la emoción del deporte y el comentario acertado en el momento oportuno. Esto es Global Sports. Son las siete y treinta minutos de la noche hora del este de los Estados Unidos. Esto que comienza a partir de este momento y hasta las ocho y media es Global Sports por acá por BDM Radio contenido global para rediseñar tu mente. Tenemos a Lucía Tobar y a Fran Carreño en la dirección de esta multiplataforma de esta multiplataforma de contenidos que cada vez se expande más a formato podcast, a formato también de YouTube, en formato video, en fin. Tienes, no tienes excusas, tienes todas las posibilidades para ponerte en contacto, para encontrarte con nosotros, con lo que estamos desarrollando aquí en BDM Radio. Repetimos esto que empieza a partir de este momento, es Global Sports. Está Juan Carlos Guerrero, está Dayron Quiroz y quien tiene el gusto Pablo García Farihuela. Repetimos todos hasta las ocho y treinta de la noche. Hoy comenzando el programa tenemos a un invitado muy especial. Está con nosotros Marvin Blanco, atleta venezolano de pista y campo, específicamente corredor de distancias, pero antes de presentar a Marvin, vamos a ir de una vez con los saludos de rigor de los muchachos de la casa. Juan Carlos, ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos, un saludo a Pablo, un saludo a Dayron, un saludo a Marvin que también está con nosotros, contento como siempre de estar con ustedes, segundo programa del año, hoy cerramos la semana, tenemos más del ciclo olímpico, en este caso de Venezuela, porque vamos a estar con Marvin en tan solo instantes, tenemos mucha NBA, vamos a ver si nos da tiempo también, porque hay NBA porque James Harden, el nuevo gordito, cambió de equipo, también tenemos que bastante NFL porque hay playoff y además, oh, oh, Sotelo Diño, Soteldo le dio a Pablo el meme del año, así que. No soy, no soy, no soy, no soy memeable, créeme. No, yo tengo un sticker bueno. No, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. El, 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 el gol de Soteldo fue tan bárbaro que le sacó a Pablo las mejores caras y expresiones del 2021. Pues le cuento la historia. Bueno, ¿Cómo estás? Un placer, un placer saludarlos bien, Juan Carlos, un placer saludarte y encontrarme contigo, con Pablo, obviamente con, con Marvin Blanco que ya está por aquí esperándonos y y bueno, listos para empezar ya desde muy tempranito, el tercer programa del año ya empezará a ser esa previa de lo que van a ser los Juegos Olímpicos, eh, esperemos que se realicen los Juegos Olímpicos de Tokio, veinte, veinte, a pesar de que son el veinte y uno, insisto, van a tener, eh, van a llevar el nombre de Tokio veinte veinte, y bueno, Marvin Blanco es uno de esos atletas venezolanos que está preparándose para alzar la bandera de Venezuela y y llevarla cargada en sus pies. Exactamente, Marvin, eh, un, un gustazo recibirte por acá en en Global Sports, bienvenido a BDM Radio, y qué sabroso verte además, eh, ah, caramba, se nos había perdido Marvin por ahí, ya lo vamos a recuperar, ya lo vamos a a recuperar, pero, eh, qué sabroso ver a Marvin en en el ambiente de pista, en el ambiente de 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 del entrenamiento, justamente, de esa preparación, eh, previa a a a estar justamente en un en un evento, en una competencia, ya lo vamos a a a recuperar, creo que ya está por ahí, pero sí, solamente con con el audio, eh, así es que bueno, Marvin, de nuevo, bienvenido a BDM Radio, bienvenido a Global Sports, y y lo primero, eh, saludarte y preguntarte un poco por cómo cómo sientes que va esta esta preparación de cara a un dos mil veinte bien especial y bien particular, ¿cómo cómo estás? Eh, eh, bueno, buenas noches, saludos a todos, gracias por la, por la entrevista, por la invitación, y la preparación va bien, salió así, con pocos contratiempos, porque en los últimos años, ya sabes que teníamos presión, y todo, pero, por la verdad entrenando bien, eh, con bastante motivación, y esperando irme a la montaña, a Paisa, a Colombia, a terminarla, como es debido, pues. Marvin, un gusto saludarte, eh, Juan Carlos Guerrero, acá, gracias por aceptar la invitación, eh, con nosotros, acá en Global Sports, hablando de esa preparación, bueno, ya nos, nos dices que vas a partir a Colombia, eh, que en qué fecha estarías partiendo a Colombia, y cómo va en este momento tu preparación, porque bueno, sé que estás, eh, entrenando día a día con un equipo bastante competitivo, bastante interesante, acá en la ciudad de Miami, cuéntanos un poquito de esa actualidad, ese entrenamiento ahora, y bueno, el viaje a Colombia. Eh, bueno, en Miami estoy entrenando bastante bien, la verdad, aunque soporta solidar totalmente, porque, por lo general entrenamos en sitios, eh, montaña, yo estaba en México, en Coluca, en Fernando, para una competencia, perdón, que tenía en Los Ángeles el día 6 de diciembre, y tuve un dolor en la pierna que me tuvo, me mantuvo parado como por 20 días, y ya tocaba la hora del viaje, yo dije, ¿qué hace en Los Ángeles? Y, y pues vine para acá, hola, eh, vine para acá, y han pasado ya casi dos meses, no es, la verdad, lo ideal, lo del tipo idóneo para un equipo así deltec, para entrenar, no lo es, pero ya está en ti, en que tú te esfuerces, pues, y yo aquí he entrenado como si estuviese en Kenia, la verdad, porque me he dedicado y me ha ido muy bien, va a tocar el momento, como te dije ahorita, de ir a Colombia, de un sitio ideal para entrenar Paipa, en el departamento de Boyacá, con muy, muy grandes atletas de diferentes países de Sudamérica, incluso de Europa, que van a estar con el mismo objetivo que yo, y eso me ayuda, porque todos tenemos el mismo objetivo en mente, entre todos nos empujamos la mente, que es el de clasificar los aros olímpicos, y por suerte, casi todos, o muchos, quieren ir en la misma altura que yo, sin maratón. Marvin Blanco, un placer saludarte en los micrófonos de acá de BDM Radio de Airon Quirós, no había tenido el gusto de poderme presentar y de saludarte antes del programa, primero que todo eso, felicitarte por tu preparación, y preguntarte para la persona que nos escucha, Marvin, estamos hablando de objetivos, estamos hablando también de preparación, pero conozcamos un poquito más a ese caraqueño de 32 años, cómo nace esa pasión por el running, me imagino que en Venezuela, no sé si una especie de herencia familiar, queremos conocerte un poco más también en ese sentido. Bueno, en mi caso, sí, soy un chamo de barrio del 23 de enero de Caracas, que practica mucho deporte, yo ahí los hice todos, la verdad, todos, los más importantes, los más importantes, y el correr, pues el atletismo, el maratón y todo, que no es la manera más, la mayoría más grande del mundo, porque la verdad que es el último deporte que me gustaba en mi historia, porque aquí yo no me quería cansar, yo quería ir a jugar, jugar, jugaba, jugaba el gol, no cansarme corriendo, pero nada, tengo un hermano que sí hacía carreritas por hobby, que iba casi todos los domingos a la diferente carrera que tenía en Caracas, y yo fui en algunas ocasiones a la carrera, solamente a ascender el bolso mientras le corría, lo que pasa es que en una de esas, me acuerdo claramente cuál fue, la media maratón en Bolívar, como el año 2003, 2004, él me da el bolso y sale a correr, yo tenía que esperarlo ahí, pero pasa que él no estaba pendiente, pero la llegada no era ahí, la llegada era en otro lugar, me acuerdo claramente que era en el Puerto Tuna, ahí salía de la avenida Bolívar, y nada, ellos salen y yo pregunto, yo me pregunto, yo era un niño de como de 13 años, ¿qué pasó y dónde es la llegada, que tampoco que se van todos? No, que la llegada no era en aquí, no sé dónde, pero yo no sabía moverme ni en el metro, ni en camiones, ni en nada, y la solución que vi en ese momento fue arrancar, correr detrás de todo el mundo, con mi bolso, con no sé qué, y resulta que por el kilómetro 10, en una media maratón, alcanzo a mi hermano, con su mismo bolso, con todo, y él se sorprendió, ¿qué? ¿cómo que haces tú aquí? ¿qué no sé qué? ¿cómo fue esto? Y, en fin, yo sigo el árbol, lo paso y le gano, y él me fue con sorpresa, que como tú me ganaste, que no sé qué, que esto es una locura, que tú tienes que correr, porque esto es muy bueno, y eso a mí no me gustaba, pero ni que me he obligado, pues. En fin, ahí hablamos como con un par de entrenadores de la zona donde yo vivía, que entrenaban en el parque oeste, como para que yo fuese martes y juegue, entrené con ese grupo. Mi hermano trabajaba todo el día y él me decía, andé a entrenar con ellos, y llegaba la noche y me preguntaba, ¿qué te entrenás? Yo le decía, sí, pero en realidad no iba a entrenar nunca, así pasaron semanas, incluso meses, y yo no iba a entrenar, pero le decía que sí para que no me dijera nada. Pero me empezó, me empezó a inscribir en algunas carteras así de niños, de mi categoría, de mi edad, y yo sin ir a entrenar nunca, las ganaba todas, y todas, todas, y los premios eran buenos, y siendo un niño, yo feliz de los premios, la verdad. Claro. Aunque no me gustaba correr ni nada, pero feliz de los premios. Y como siempre quería seguir ganando premios, más premios, más premios, fui creciendo y me fui dando cuenta de que para ganar más premios tenía que entrenar. Y bueno, empecé a entrenar y la verdad que era para ganar premios, no paramos nada, no paramos nada. Pero me fue gustando, y gustando, y gustando, y te digo la verdad, ahorita a mí no me dan nada, yo estoy descalzo, yo voy a estar en la china y yo voy a salir a correr porque ya es mi pasión y es algo que lo quiero hacer por el resto de mi vida, y creo que es, es, es mi pasatiempo favorito, la verdad. Pero empezó de, de odiarlo prácticamente, ahora amarlo. Y fue eso, por la casualidad que mi hermano lo hacía y todo el tiempo que lo dejó aprovechar. Y en qué, en qué momento, Marvin, a ver, el, el niño que ganaba los premios y que estaba pendiente era de los premios y de que, bueno, está ganando, ¿sabes? reconocimientos y la cosa, pero no le gustaba tanto el running como ahora. En qué momento hace click y dice, mira, vale, yo lo que quiero es ya correr porque me apasiona esto. En qué momento hiciste click y te diste cuenta que podía ser atleta olímpico o atleta de alta competencia. Yo creo que un poco más tarde lo que me hubiese gustado, porque lamentablemente seguí ganando muy fácil muchas carreras, sin mucho esfuerzo, sin entrenar mucho y eso como que no es un suelto bueno, porque entonces no te esfuerzas y después cuando vienen mayores compromisos, o sea, hasta bastante grande, yo entrené poco y era un poquitito vago, como iba a los eventos y ganaba. Pero nada, yo pienso que después del 2012 pasó, mira, yo tenía tanta suerte que pasó Villín 2008, como con 17 años, me quedé dos segundos de los Juegos Olímpicos, en la prueba de 30 metros como estaba, porque yo hice 34 y pedían 8.32. Y yo, bueno, normal, no importa, si un examen no clasificé y bueno, bien. Y la verdad, sin entrenar muy poco, nada. Después vino el 2012 y yo dije, este es el año, aquí te voy a clasificar, no sé qué, y ya empiezan a venir los problemas. ¿Por qué? Porque ya hay más exigencia, pedían 8.32 todavía, lo mismo. Yo no tuve casi mejoría, corrí 8.34 y me volví a quedar los mismos dos segundos o a un segundo y prácticamente estancado en cuatro años. Que todavía ganaba muchísimo, ganaba muchos eventos en el ciclo olímpico y oroamericano, centroamericano, sudamericano, pero no clasificé a los Juegos Olímpicos. Y la verdad que después del 2012 yo cambié demasiado, me puse a entrenar bastante, serio, mejoré mucho y gané mucho más eventos todavía. Vino el 2016, había mejorado tanto que la marca que pedían para los Juegos Olímpicos de 8.32, ya yo la tenía super hecha, ya corría 8.20 y corría en 1.500 3.39 y en otras pruebas también muy rápido. Bueno, ya estando prácticamente clasificado, estando aquí en Estados Unidos, pero en Los Ángeles, en estos eventos, me parte de Chile. Me parte de Chile, me olvido de los Juegos Olímpicos, estando prácticamente clasificado, montada en el avión. Y bueno, hasta ahora no hay unos Juegos Olímpicos, en dos muy cerquita, en el otro prácticamente clasificado, me lesioné. Viene en esto, he tenido, después de esa lesión del 2016, prácticamente retirado del deporte y era muy poco probable que yo pudiera volver a practicar atletismo. He vuelto, pero he tenido altibajos. En el 2018 me lo volví a romper, me lo volví a romper, perdón, me volvieron a operar y ya está la, es como la quinta vez que vuelvo después. Lesiones muy largas, largas, largas que te hablo de de plantar el pie, no sé qué. Pero he cambiado, la meta tiene que cambiar como para tener mucha más precaución, pues. Entreno de manera diferente, me cuido mucho más y aunque no hago las pruebas que quisiera, que son las pruebas de pista, que son las pruebas donde yo he sido, he tenido un mejor resultado hasta ahora, no las puedo hacer. Así yo diga que bueno, yo corro un obstáculo mañana y yo quédese suscrito para los Juegos Olímpicos porque me va muy bien esa prueba. Pero simplemente no, no puedo porque es mi salud, y si yo la hago me puedo la seleccionar. Intentar una prueba que quizás es más difícil para mis condiciones físicas, porque soy bastante grande, pesado, no sé qué, pero voy a intentar el maratón y la verdad que tengo oportunidad porque se me va bien, pues, el asistismo, la prueba y la distancia. Y nada, más o menos es un resumen de un poquito de mi carrera. Marvin, hablando ya del maratón, ya que tú mismo lo mencionas y hablas de que va a ser la prueba por la que vas a intentar clasificar. Tú me estuviste contando el otro día que hay varios motivos por los cuales quieres también, además, intentar clasificar en el maratón por marcas nacionales, entre otras cosas. Cuéntanos el porqué de esa decisión de pasar de, bueno, de distancias como la media maratón o lo que hiciste en tus orígenes, los 3.000 metros con vallas, pero ahora ir a la prueba, bueno, la prueba más grande, la del maratón. Bueno, sí, la prueba reina es maratón, sin duda. Y, bueno, nada, quemando etapas. Yo ya quemé las etapas de pista, aunque pudiera seguir intentándolo, pero quemando etapas, como cuando tú estás en el preescolar, después el colegio, el bachillerato, después la universidad, y es quemar etapas. Ya va llegando la hora de, voy cumpliendo también años, me voy volviendo mayor y, principalmente, quemar etapas. En realidad, lo reconocido es, bueno, es algo que va viniendo con la construcción de hacer marcas olímpicas, porque el objetivo no puede ser el objetivo nacional, el objetivo es clasificar los Juegos Olímpicos y una cosa viene con la otra. Pero, nada, en realidad que quiero muchísimo, no sé si, como todo el mundo, pero yo anhelo, y sé que no lo tengo fácil, pero lo anhelo, la clasificación de los Juegos Olímpicos, y lo voy a trabajar como la verdad, como siempre, no como nunca, pero como siempre, porque siempre, en los últimos años me he forzado muchísimo por lo que, por lo que he querido, y, y bueno, lo que les conté, he tenido una mala suerte con las elecciones, pero, eh, el oficio, es lo que hay en este deporte, y tengo que cuidarme más, que no precaución, pero para inventarlo siempre. Marvin, disculpa, Dayron, ¿cuánto, cuál es la marca que estás exigiendo en la clasificación olímpica para el maratón? Porque, bueno, ya es algo en lo que estás trabajando también. Eh, la marca para los Juegos Olímpicos es 2.11.30. Eh, yo corrí una media maratón hace poco en 1 hora 5, 1 hora 5, 1 hora 5, 2 horas 10, no es fácil, porque mantener ese ritmo, el doble, o sea, otra prueba más, no es nada fácil, pero claro, yo sé que yo valgo, o sea, puedo correr bastante menos de 1 hora 5, estar en torno a 1 hora 2, 1 hora 3, que no es solo con la boca, ¿cierto? No es solo hablar. Entonces, nada, quisiera hacer más o menos un mes antes del maratón un test, que sea lo que se supone hacer, que es una media maratón, y más o menos te va diciendo cómo te encuentras tú realmente para ese maratón. Y, nada, por eso te digo, no son cosas descabelladas, porque yo tengo 28, 30, en 10.000 metros, tengo recondicional. Correcto. Y en teoría, bueno, el ritmo del maratón es 31 minutos. Son casi 3 minutos más lentos, o sea, que en teoría alguien que corre 28 puede pasar en 31 y no estar tan cansado. Pero de la teoría a la realidad hay que ponerle un mundo, pues entonces hay que trabajar. Y agregándole rapidito, y disculpa otra vez, Dayron, esa marca venezolana es de Carlos Tarazón, el 30 de abril del año 2000, 2 horas 11 minutos 25 segundos. Es justamente la marca que te piden para clasificar a los Juegos Olímpicos, prácticamente la marca. Por eso, como tú lo dices, un objetivo lleva al otro. Tal cual, tal cual, tal cual. La verdad que los récords están para tumbarse, pero la clasificación para los Juegos Olímpicos no se la va a quitar nadie. Esto va a ser de por día que esté subiendo a los Juegos Olímpicos, mientras que los Juegos Nacionales vienen mañana a alguien, y me tumban el mío, y a Dios se borró el nombre. Y la verdad es que no me quita el sueño el récord, pero sí me quita el sueño los Juegos Olímpicos, y es algo que, coño, ¿qué te voy a decir? Los Juegos Olímpicos... Marvin, ¿sabes qué? Lo quiero vivir, lo tengo que vivir, porque son tres perdidos, y si no son estos, te lo juro que los voy a intentar para los próximos, porque, ¿por qué? Porque aunque la gente diga que no, que bueno, no todo el mundo, pero sí hay personas que dirán que ya está viejo, que no sé qué, yo siempre busco lo positivo de todo lo que pasa. Y un ejemplo, yo he estado prácticamente cuatro años, no continuo, pero sí cuatro años o un poquito más, parado entre una lesión y otra, sumándolas todas. Y yo digo, bueno, mi cuerpo la verdad que esto es descanso, ¿sabes? No lo estoy machacando, machacando, porque nosotros entrenamos demasiado, y no es tan saludable como la gente piensa, porque nosotros le damos mucho, mucho golpe al cuerpo. Sí, mucha caña, claro. Entonces, bueno, yo en ese aspecto lo tengo un poquito más descansado que los que nunca me han parado. Y nada, que a lo que voy es que el maratón es una prueba que se le adapta mucho a las personas que ya están mayores. Hace poquito, poquito, hace nada, dos meses, un mes y pico, un español acaba de correr dos horas seis con 40 años o 41 años, y así en muchos casos, en Brasil, la citarra zona corrió hasta muy, hasta bastante mayor. Y, bueno, tenemos suerte los que practicamos la prueba de que vamos a poder seguir haciéndola en un alto nivel hasta bastante, hasta por ahí a los 40 o incluso 45 años. Yo tengo 32, yo la verdad que yo, pienso o tengo esperanza de que estar en un buen nivel hasta los pasados los 40, pero 40, 45 años, y ahí entrarían unos dos, tres, cinco olímpicos más. Barbie, me quedé con algo que le respondiste a Pablo hace dos preguntas, y voy a agarrar lo que le respondiste a Pablo y lo que le respondiste a Juan Carlos para enlazarlo todo en una sola pregunta, y es que tú dijiste que en el 2012 te cambió la mentalidad, cambió tu forma de pensar. En el 2012 empezaste a pensar en una clasificación o en los Juegos Olímpicos. Fue en el 2012 en el que, en el que, según tus palabras, por así decirlo, te enseñaste con el deporte de manera profesional, con el atletismo. ¿Qué pasó en ese 2012 que dijiste, yo tengo que hacer unos Juegos Olímpicos? La verdad, prácticamente son dos cositas, creo. Una, que, bueno, me vi como que ya no me he estancado, y que es que nuestros continentes, Sudamérica sobre todo, somos muy buenos de niño, pero, y le ganamos mucho a los europeos, a los lingos, y nos vamos dando cuenta como ellos son, tienen menos talento que nosotros muchas veces, pero son mucho más disciplinados y como van trabajando de una forma tan, tan correcta, eso, metodológica, y van paso a paso, paso a paso, mejorando, 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 y nosotros comemos como, a veces como más a lo loco, y, y a veces corremos muy duro de atentar una edad y, y no siempre tenemos la mejoría que deberíamos tener. Ese es uno, yo dije como que, uff, me estoy quedando, me estoy quedando, como estancado, después que era tan bueno, que ganaba todo, y, y la otra es que bueno, que, que en los Juegos Olímpicos, que yo siendo un atleta que me consideraba, y, y la gente me consideraba tan talentoso, y que, y que no haya podido ir a unos Juegos Olímpicos, una frustración para mí mismo, personalmente, ni siquiera con más nadie, porque es algo que yo lo soñaba, y lo sigo soñando, y, no me puedo quedar sin, o, o, no quisiera quedarme sin esta certificación. Marvin, es importantísimo para el atleta, y sobre todo el atleta, de distancias largas, el factor mental también, porque el, el atletismo particularmente tiene ese asunto de que es una lucha lógica del cuerpo, del que se entrena, y del que se entrena bien, sabe que va a, a aguantar la paliza que implica correr 21, 42 kilómetros, con todo lo que ello conlleva para el, para el cuerpo, y los cambios que ocurren, en la medida en la que, en la que pasa, ¿no? esa, esa distancia, pero está la lucha mental también. ¿Sientes que, este tema de, de haberte, de haberte lesionado, y además, con la gravedad, con la que reviste las lesiones que tuviste, una rotura del tendón de Aquiles, que a cualquiera, en, digamos, que, que corre, lo retira parcial, o totalmente del, del deporte. ¿Sientes que, esa fortaleza mental también, creció durante este tiempo, con estas lesiones, y que, es otra, la, la, la manera de mirar, al, al atletismo, y al deporte, ahora que, que has pasado por todo esto? La verdad, sí, yo pienso que yo, o lo, o lo, o lo debería mirar de otra manera, quizás no lo veo de otra manera, porque, soy muy competitivo, y prácticamente, nunca pienso, en que me volví, el dedón de Aquiles, dos veces, dos veces, la total, la que tuvo Kevin Durán, la que tuvo Coby Braña, la que tu, acabe de Tomson, dos veces, dos veces, bueno, dos veces, y debería verlo, como muchos compañeros lo ven, ya lo que tú estás corriendo, es un milagro, es una ganancia, no sé qué, pero no sé por qué, yo nunca he pensado en eso, ni pienso, yo prácticamente veo, es como que no me ha pasado nada, o sea, no es que vea eso, sino que, olvide eso del dedón, y simplemente quiero más, y nada, y nada, y nada, y cada vez más, ¿qué pasa? que, estas paradas, estos inconvenientes, es que es lo que me ha frenado, me ha mermado en los últimos años, porque es que, esto es de mucha continuidad, paso a paso, como que llenando una gota, un buen vaso de agua, con gota a gota, como que, cada gotica que vayas echando, entonces se va rompiendo, y se va saliendo, entonces, no termino de dar la mejoría que debería, porque, porque es que es así, los mejores años que yo he tenido, yo me acuerdo que han sido, cuando he podido completar, un año, o dos años, continuo entrenando, sin lesiones, sin hacer salvajadas, grandes entrenamientos, los mejores, así brutales, que yo diga, me siento muy fuerte, continuamente, ya yo llevo un año entrenando, y ya eso me hace, a mí, a un nivel tan fuerte, que logro casi todos los objetivos, que me planteo, pues, eso es lo que necesito, y eso es lo que estoy tratando de hacer, de no les ganarme, de entrenar, entrenar continuamente, y eso es lo que me va a ayudar a mí, a alcanzar el nivel, ojalá así sea, ya tengo ya unos meses entrenando, con muy pocos problemas, con muy poquitos problemas, y nada, yo pienso, por eso estoy positivo. Claro, ahora, pero, y mi colega Juan Carlos, eso en cuanto a lo físico, pero a lo mental, te ayuda mucho también, todo este tema de, bueno, aguantar todo ese castigo, y toda esta cosa, pero bueno, para tener el objetivo bien claro, donde quieres ir, donde quieres llegar, ¿no? No, en lo mental, yo creo que es lo que menos yo fallo, yo tengo una fuerza mental, de verdad que, yo saco lo positivo, te digo, de todo, de todo, de todo, a todo le busco lo positivo, y creo que mentalmente, quizás, quizás es por los problemas que he tenido, la verdad, porque esto es una de las razones, lo que te estaba diciendo, que mucha gente me dice, ay, pero es que ya, yo te admiro, que tanta lucha, porque hoy me escribieron varios mensajes, casualmente, una foto que puse, y varios comentarios internos, como que, te admiro, te admiraban antes, pero sobre todo más ahora, que por, que tanta gente que te ha caído, y siguen luchando, como que no te rindes, porque cualquiera, dice, ay, ya está, o me digo otra cosa, y, pero yo no sé, yo quiero seguir, yo pienso que hablemos muchas personas así, como que esta es nuestra pasión, y tú siempre quieres seguir usando cuando quieres. Marvin, hablando de esa preparación, lo que has venido haciendo, cómo te has venido sintiendo, tus sensaciones de lo que fue el pasado, 17 de octubre, el campeonato mundial de media maratón, allá en Polonia, estuviste representando a Venezuela, junto a Luis Horta, y Javier Peña, que este último, Alexis Peña, perdón, este último no pudo, bueno, competir, porque cayó con el COVID, antes de viajar hacia Polonia, pero estuviste tú, y estuvo Luis, ¿cuáles fueron las sensaciones? ¿Cómo te sentiste tú? Ya que no es la categoría en la que te vas a preparar para los Juegos Olímpicos, pero es parte de tu preparación. En Polonia, sobre todo, me gustó la vuelta a la competición, la vuelta al mundo atlético, grande, de un mundial de correrista, y vivir la experiencia con grandes corredores, porque, yo me encontraba muy bien, estaba entrando muy bien, en Venezuela, para internet, casi toda la preparación en Venezuela, súper bien, y fui a Colombia, a Bogotá, las últimas, tres semanas, por ahí, y, cometí algunos errores, grandes, que es, que es entrenar, igual de fuerte, o más fuerte, que en Caracas, y tú no puedes entrenar, en la altura, como entrenas aquí en Miami, aquí puedes entrenar duro, y no te va a pasar prácticamente nada, pero cuando tú vas a cometer ese error, en Bogotá, en sitios altos, el cuerpo agarra un cansancio físico, tan brutal, que yo te digo, que ya dura un mes, que el cuerpo no quería entrenar, ¿sabes lo que es eso? Lo que es brúo que soy yo, el cuerpo que te decía, estaba tan cansado, que como que te, en la mente sentías, como que no puedes, es que no puedes, no tienes energía, y bueno, yo tuve esa sensación, faltando como, pocos días para ir a Polonia, y no quería correr, pero nada, ya estaba metido en el paquete, y tenía que ir a cumplir, y la verdad es que no lo hice mal, el corrido no era cinco, pero yo tenía, este, objetivos mucho más grandes, claro, ¿qué pasa con eso? Bueno, que son experiencias que espero no volver a cometer, de que en la altura, hay que respetar la altura, que es algo, que es brutal, ¿sabes? La altura, como te mejora, porque te ayuda a mejorar muchísimo, pero si te pasas de intensidad, te va a matar, y tú no vas a querer entrenar, por mucho tiempo, porque la fatiga que agarra tu cuerpo, es demasiado loca. Perfecto. Visualicemos, y eso lo hago como ejercicio mental, ahora que tú hablabas precisamente de eso, Pablo te preguntaba, visualicemos ese camino desde ahorita, hasta Tokio 2020, en el 2021, a finales de julio, ¿cómo va a ser ese camino de marco y blanco? ¿Cuáles son los próximos pasos por venir? Para que todo salga perfecto, y te veamos con el uniforme olímpico de Venezuela, en Tokio, a finales de julio. La verdad que la prueba que yo estoy dirigiendo ahorita hacer, es muy compleja, porque es maratón, y no tienes la oportunidad, que estuvieses en una prueba de pista, cualquiera, 1.500, 5.000, 3.000 obstáculos, porque el maratón no te permite, tú haces una preparación muy larga, o sea, específica, porque tú entrenas todo el año, pero tú haces una preparación específica, de tres meses, que es solo para el maratón X de tal día, y por ejemplo, yo ya les convencí, que es para abril, yo voy a correr un maratón en abril, que no se sabe todavía si es Rotterdam, Hamburgo, o de Europa, o en Argentina, las mismas fechas son, o sea, cualquiera de esos tres que yo cobra, ojalá lo haga bien, y clasifique, porque si no, es difícil que tu cuerpo, que tú puedas, que seas capaz de buscar otro maratón, en una fecha cercana, que ha fundido, yo corro pista hoy, yo te hago 1500 hoy, te puedo buscar otro mañana, y otro pasado, entonces bueno, la ruta mía es, esta, y me apaipa dentro de 16 días, 15 días, prepararme los dos meses y pico que quedan, a conciencia, a conciencia, solo entrenar, 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 en la mitad de la preparación, muchas veces se puede buscar una media maratón, que es como el test que te dije, y luego el maratón, ya tú corres uno en abril, y ya tú tienes que descansar, bueno, o sea, no correr más maratón, quiero decir, y prepararte, si clasificas, para los Juegos Olímpicos, que son cuatro meses después, pero ya, es que tú no puedes, no se corre más de dos maratones al año, ¿sabes? Un maratonista, o por lo menos los profesionales, que se dedican a eso, tú corres dos, y de resto puedes hacer unas carrilitas, un poquito más cortas, para no estar inactivo, pero es que el maratón, es muy jodido, es jodido, yo estoy acostumbrado a correr otras pruebas, y yo corro hoy, mañana y pasado, y es una locura, pues tu cuerpo se recupera, pero el maratón, aunque yo no lo haya hecho, es lo que sé que se hace sí, pues, y por la experiencia, y por lo que he visto y todo. O sea, tu tiempo, disculpa Pablo, tu tiempo hasta los Juegos Olímpicos, da perfecto para, hacer la maratón, que necesitas para clasificarte a los Juegos Olímpicos, y hacerla, recuperarte, y hacer la maratón de los Juegos Olímpicos. Para prepararte para el otro, porque tú te recuperas en 20 días, después del primero, te descanso activo, y comienzas la preparación de los próximos tres meses, para los Juegos Olímpicos, o para el otro maratón que tengas. Claro, exactamente, los Juegos Olímpicos en este caso. Exacto, Exacto, y ahí es donde metía también nuevamente el tema mental, ese hecho de saber que tienes una bala, ¿no? Así se dice, así lo decimos en el recinto, una bala. Tienes una bala en la recámara, y saber que, digamos, esa bala, pues, es la bala, pues, es buscar otras en el medio, para buscar la manera de clasificarte, vas a someterte a un daño que a lo mejor va a ser complicado. Tal cual. Mental, ahora, y te reitero otra vez, mentalmente, más allá de que te veo fuerte, y que lo dices, bueno, todo con positivismo, y con todo esto, mentalmente, ¿qué tan exigente es? Justamente eso, saber que es ese tiro. Mentalmente, es lo más difícil, te lo juro, yo nunca he sentido la presión, coño, pero, tranquilo, te están llamando, te están llamando, te están llamando, pero bueno, eso, y que se descargue también, no, que esa presión, no la he sentido nunca, porque es que yo, mira, yo, aunque no haya ido, para los otros, fue clarito, que yo corría hoy, y me saliera, o no me saliera, yo decía, la semana que viene, me incluyo en otra, de hecho, de hecho, iba a Europa, y ya estaba inscrito en cinco carreras, en un mes, torre a cinco más, y tenías todas esas balas, o sea, no puedes, y hay muy pocas personas, que intentan una, y luego intentan otra, que probablemente, les salga igual o peor, porque ya, la gastaste, pero, no se intenta, o sea, mentalmente es difícil, porque, ¿sabes qué coño? jodido, o sea, una sola, ya no tienes más oportunidades, no hay una prueba tan difícil, si fuera fácil, bueno, ni para que tenga una, pero es difícil. Marvin, ya, bueno, ya, en este momento, te encuentras entrenando, ¿quiénes, con quiénes te encuentras entrenando? ¿Quiénes son tu equipo de entrenamiento? ¿Quiénes te están ayudando, apoyando? ¿Cómo va esa preparación? Con nombres y apellidos, porque, a ver, detrás de un atleta olímpico, siempre hay grandes personas, que, que, por supuesto, apoyan, y creen en ese sueño, el sueño tuyo, es también del de las personas, que, que, que están contigo, día a día, entrenando y apoyándote? A mí, en los últimos meses, me ha apoyado, un señor, de Los Ángeles, que se llama, Osvaldo Sea, atleta olímpico, en la prueba de 400 metros, con valla, de Los Ángeles, me ayuda siempre, con cositas que yo necesite, con zapatos, con, con el boleto, con parte del boleto, que sea Polonia, con casi todo el boleto, la verdad, casi siempre con lo que yo necesito, aunque yo no le digo, casi nunca le, le pido cosas que necesite, por pena, pero prácticamente, lo que yo necesite, el señor siempre está ahí, dispuesto a ayudarnos, y sin, prácticamente, sin que yo le dé, ni que yo, ni que yo, ni que yo, no necesito nada de eso, ¿sabes? pero bueno, estoy muy agradecido con él, Osvaldo Sea, y ya aquí en Miami, con, el fundador de Focus, que se llama Kevin Toro, que prácticamente ahora es, uno de mis mejores amigos, porque, así ha sido la relación, desde que nos conocimos, igualmente, me está apoyando para, la clasificación en los Juegos Olímpicos, este es un proyecto que él tiene, y, me incluyó a mí, y me tiene así a mí, como, su hijo adoptivo, pues me ayuda con todo lo que yo necesite, en la preparación, y no solo la de aquí, yo me voy a Pipe, ahorita, en dos meses y pico, y él, mediante su empresa de Focus, es que me va, a cumplir, toda la, esta día, de dos meses y pico, para buscar la clasificación en los Juegos Olímpicos, esta broma, no se agradece, ni con, con nada, la verdad. Se agradece por la clasificación. Pero es algo, exacto, eso me lo, exacto, pero es algo que me lo debería estar dando a mí, el Ministerio del Deporte, y brilla por su esencia, pero en fin, no estoy aquí para hablar de eso, pero están, están, no sé dónde están ellos ahorita. Sí, sí, sí. Tranquilo, que no creo que estés escuchando de eso. No, no, pero es que deberían escucharlo, porque deberían escucharlo, y no soy el único. ¿Cuántos atletas no dirán así? O sea, yo tengo un privilegio, a mí me ayudan a estas dos personas, pero, ¿y cuántos no hay como yo, que no tienen este privilegio en este momento? Mira Marvin, y si me disculpas ahorita que mencionas esto, estuvimos hace unos meses acá en el programa, con Jubergen Martínez, boxeador colombiano, olímpico, ganó medalla de plata en Juegos Olímpicos, y entrenaba en una pieza donde él vivía, de prácticamente un cubículo. Un medallista olímpico. Sí, sí, yo sé que yo soy fibro para todos los deportes, yo sé quién es. Bueno, ahí me está dejando como que sacando de una burbuja, porque no es solo en Venezuela, pues, también en Colombia, y un medallista olímpico, pero nada, que da tristeza, a mí me da demasiada rabia, en este momento yo estoy en un grupo de apoyo, en otro momento no lo voy a tener, y es algo que vamos a sufrir deportes casi, no sé hasta cuándo, pero yo espero, la verdad, esperamos, poder contribuir también cuando, cuando con todos esos chamos que vengan creciendo, porque sé que lo necesitan. Pero en Venezuela yo conozco ya la cosa más cerca. Precisamente esos chamos, a la gente también de otras edades, que les gusta, que les interesa el mundo del atletismo, ¿qué les dices? Pero, ¿qué les dices para que no arranquen con la misma flojera que arrancaste tú, sino que arranquen con el mismo ímpetu y las mismas ganas, con el que tú hoy estás hoy en día, y por el que ya te caracterizas? ¿Qué te caracterizas? Bueno, yo entreno en muchos chamos, y yo hablo con ellos prácticamente a diario, soy un febrú, les escribo cada rato los motivos, les doy los regaños, y ya lo saben, pues igualmente si hay otros chamos por ahí que no lo sepan, pues nada, que sin el sacrificio diario, la verdad que no van a poder alcanzar su objetivo, que eso hay que hacerlo desde temprano, pero bien orientado, por supuesto, no a lo loco, porque también después se pueden, como no sé, como se dice en Venezuela, que se pueden quemar, pero sí algo bien organizado, que busquen un profesional, un entrenador que los sepa llevar, y que cumplan con el trabajo, porque en mi caso yo no, prácticamente no iba a entrenar, pero eso escuchamos, y si hacen las cosas como son, tenemos el talento, en Venezuela está el talento, de verdad que es más grande que aquí, más grande que en Europa, no sé por qué, pero lo tenemos, ¿qué pasa? Nos lo hemos sabido aprovechar prácticamente, en toda la historia de Venezuela, o sea, las opciones que hemos tenido, las medallas han sido pocas, y el talento es mucho. A ver, Juan Carlos tiene una, una pregunta, la última. Sí, ya para cerrar, tengo una pregunta, bueno, a ver, tú ahorita mencionaste varios basquetbolistas, veo que eres seguidor del deporte, quieres ir a los Juegos Olímpicos para vivir la experiencia de ser un olímpico, cuando estés en el comedor, cuando estés en la Villa Olímpica, ¿quiénes llegan a tu cabeza? ¿Qué atletas? ¿A quiénes quisieras conocer? ¿Con quiénes te quisieras llamar una foto? ¿Qué foto quieres? Yo solo pienso en uno, LeBron James, yo sabía, LeBron James, yo lo sabía. LeBron James, LeBron James, ese para mí es todo, de resto, bueno, admiro muchísimo a todos, prácticamente todos los deportistas, la verdad, hasta el que llega el último, hasta el que llega el primero, conozco a muchos, porque estoy bastante seguidor, pero como a LeBron James, creo que no es mío. Por ti, ¿cuál es el ejemplo que te da LeBron James? Creo que el ejemplo lo sabemos todos, es que es un hombre que, no puedo decir perfecto, porque no hay persona perfecta, pero sabe llevar su vida, y su vida deportiva, y su vida personal, la verdad, hace la perfección, ¿sabes? A sus hijos, a sus familias, la misma esposa, desde que estaban en el colegio, en los exigiratos, nunca lo han visto en cosas de trago, una discoteca, ¿sabes? No tiene, Kevin Irving, lo acaban de sacar a una discoteca, hace dos días, se perdió, no sé cuánto juego, y en Harden, y eso le pasa a todos, mira, el marihuana, no sé qué, a él no le pasa nada, él no tiene problemas deportivos, nada. Claro, fue un tipo, un tipo que se sabe llevar, se sabe llevar muy bien, y eso, y eso es importantísimo, Marvin, oye, muchísimas gracias por habernos dado esta media hora, un poquitico más de media hora, un gustazo haber compartido contigo, y, y, y oye, vamos a estar muy pendientes de lo que hagas, bien sea Rotterdam, bien sea Buenos Aires, la que haga, Hamburgo, cualquiera de las tres, vamos a estarte ligando, vamos a estar muy pendientes, y, ojalá, el lunes, siguiente, a la carrera que decida, pues podamos estar conversando, y hablando ya con alguien que está, con su boleto a Tokio en la mano, habiéndose ganado el cupo a los Juegos Olímpicos, de verdad que, te reitero el, el gusto de todos, aquí en Global Sports, por haber compartido con nosotros, y, y nada, un abrazo Marvin, y, y que estés muy bien. Muchísimas gracias, en serio, me gustó mucho hablar con ustedes, y nada, pásenme el link para, para pasárselo a los amigos, y eso, que la vean, que la escuchen. No, cuenta con eso. Claro que sí. El gran Juan Carlos, ya te va a estar mandando eso, seguramente, y ahí, y ahí se va a poner, eh, fijo con eso, y, yo me imagino, que ya Juan Carlos te invitó a alguna parrilla, porque el Juan Carlos te invita a que todo el mundo a la parrilla. Se salva, porque como Marvin está ahorita en entrenamiento, no se la va a aceptar. No se la va a aceptar. Gracias por ver el video.